Mi alegría es tu Señor 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 Porque tú me has salvado la vida Porque tú me has salvado y no existir Porque tú me has salvado, cariño Me has salvado Porque tú me has salvado la vida Porque tú me has salvado existir Porque tú me has salvado, cariño Mi alegría es tu Señor Mi alegría es tu Señor Mi alegría es tu Señor Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios. Dice la antífona inicial Señor, tú eres justo. Tus mandatos son eternos. Tiene misericordia con tu siervo. Nos hemos reunido hoy para celebrar No iba a decir dos años Pero lo voy a decir Los ochenta años de vida de Jairo Salazar Trujillo Don Jairo, feliz cumpleaños mi hermano Que el Señor te bendiga Oro por su salud Le pido al Señor por usted Que el Señor lo acompañe Es la intención de su esposa Hijos y nietos Claro que aquí abajito dice Esposa, hijos, nietos, yernos, nuera Conclusión, toda la familia Que Dios te bendiga Te regalen mucho saludo Y el día de tu cumpleaños Don Jairo Estás pegadito de la mano del que todo lo puede Del que es tu amigo Estás pegadito, pegadito, perdón De la mano del Señor Hoy nos hemos reunido A celebrar esta Eucharistía por ti Le agradezco mucho a su esposa A sus hijos, a sus nietos A sus yernos, a su nuera A toda, a toda la familia Porque este cumpleaños Estos primeros ochenta Mi hermano Lo celebramos por lo alto Por lo alto que es Dios Que Él te está abrazando en este día Gracias por ser ese ser humano tan especial Gracias por ser ese humano Que le encanta tener familia Y mira que toda tu familia Todos tus amigos Todos tus conocidos Nos reunimos a darle gracias a Dios Por un año más de vida que Él te regale Que Dios te regale mucha salud mi hermano Mucha, mucha salud Tú y yo sabemos que Él es el que te regala todo Que cubre tu corazón Te regale mucha fortaleza Y te regale mucha, mucha, mucha salud Dios te bendiga y iniciamos para todos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Esté con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Pertone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Padre Padre y Señor nuestro Que nos ha redimido Y adoptado como hijos Mira con bondad A los que tantos amas Y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo Alcancemos la libertad verdadera Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Que la gente solo vea en nosotros Servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora En un administrador Lo que se busca Es que sea fiel Para mí Lo de menos Es que ustedes Me pidan cuentas O un tribunal humano Y ni siquiera Yo me pido cuentas La conciencia Es verdad No me remueve Pero tampoco Por eso que lo han suelto Mi juez es el Señor Así pues No juzguen antes de tiempo Dejen que venga el Señor Él iluminará Lo que esconden las tinieblas Y pondrá al descubierto Los designios del corazón Entonces Cada uno recibirá de Dios Lo que se merece Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor Y haces bien Y haces bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y el te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor Confía en él Y él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a sus fieles El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos En cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les contestó Quieren que ayune los amigos del novio Mientras el novio está con ellos Llegará el día en que se lo lleven Y entonces ayunarán Y añadió esta comparación Nadie recorta una pieza de un manto nuevo Para ponérsela a un manto viejo Porque se estropea el nuevo Y la pieza no le pega al viejo Nadie echa vino nuevo en los viejos Porque revienta los odres se derrama Y los odres se estropean A vino nuevo odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Don Jairo que se siente ser un hombre Tan amado mi hermano Que se siente tener la facilidad enorme De que su esposa Es que lo quiero leer Su esposa Sus hijos Sus nietos Además de eso Los yernos La nuera Toda la familia lo quiere tanto mi hermano Que ha hecho usted en la vida Para que lo amen tanto Y yo creo Que lo único que ha hecho usted En la vida Es amar Y tanto has amado a tu familia Y tanto te has esforzado Para sacar adelante tu familia Que hoy que estamos celebrando Tu cumpleaños Generalmente no acostumo a decir Cuántos años Pero en este caso sí Porque estás muy joven 80 años Cuando hoy estamos celebrando Tu cumpleaños Don Jairo Crea lo que lo único Que estamos celebrando Es que tus años Han sido tan bendecidos Que has construido hogar Has construido familia Has construido amigos Y todos hoy con Dios Queremos desearte un feliz cumpleaños ¿Sabes hijo mío? Eres amigo de Dios Eso significa Que lo que has hecho en la vida Lo has hecho tratando de ser una mejor persona Has inculcado valores a tu familia A tus hijos Y cada uno de ellos Le has dado el instrumento necesario Para enfrentarse a la vida Para resolver los problemas Y los conflictos que se ponen Para tratar de sacar adelante tus cosas Pero sobre todo hijo mío Que lo más importante Le has enseñado A amar a Dios Y a ponerlo por encima de todas las cosas Es más Eres un testimonio del amor de Dios No solamente ahora Que estás cumpliendo 80 años Sino que él ha sido muy generoso contigo hijo Y ha compartido tu vida Y ha estado pendiente de ti En cualquier cantidad de momentos de la existencia Por eso De parte mía Feliz cumpleaños De parte de tu esposa Feliz cumpleaños Pásalo rico hijo Disfruta tu familia Y eso sí Crea lo que Iniste altar Ahorita que pongo el pan y el vino Además de darle gracias a Dios por tu vida hijo También voy a ponerlo por tu saludo Que el Señor te sane Que el Señor te regale mucha sanación Tú sabes como yo lo sé Y como tu familia me está mirando Que también lo sabe Que seguimos a un Dios que sana A un Dios que sigue estando vivo A un Dios que nos dice hoy en su palabra Que es precisamente esa necesidad De reconstruir el corazón y la vida Que él hace todas las cosas nuevas Y él en ti hará todas las cosas nuevas Un abrazo mi hermano Que el Señor te bendiga Gracias por darme la oportunidad De celebrarte esta Eucaristía Por tu cumpleaños Muchas gracias Un abrazo muy especial Y que Dios te acompañe Un abrazo muy especial 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 Señor, aguante en tu altar, es nuestra ofrecia, nuestro cantor, una oración universal. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en mis manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por esta ofrenda y unánimes fielmente a ti, por la participación de esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque venimos en la caridad, celebramos la muerte de tu Hijo. Con feliva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será herramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Amado Señor, Te pido por la salud y la vida de Don Jairo, hoy que nos permites como familia, celebrarle juntos, un año más de vida que tú le regalas. Te pido que lo acompañes, que lo bendigas y lo ayudes. Pongo en el altar su salud, sabiendo Señor, que creemos en un Dios que salva, en un Dios que sana, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos protege, en un Dios que estás pendiente de cada uno de nosotros. Ya van ochenta años Señor de vida, ochenta años donde su esposa, sus hijos, toda su familia, se reúne hoy aquí, a darle gracias a Dios por un gran papá, un gran abuelo, un gran, gran, gran ser humano, que hoy tenemos la oportunidad de celebrarte sus primeros ochenta años de vida. Acompáñalos y bendice Dios Señor. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que llorados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo me dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de mi iglesia y conforme tu palabra concedemos la paz y la unidad que tienes y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente, hermanos, un gran saludo de paz. Que el Señor nos bendiga. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias a la vida que me apago tanto me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha apagado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho cada noche cada noche y día brillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario ponen las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy y amando y amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas sillanos y la casa tuya Don Jairo encomiendo su vida a la protección de la Virgen y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con nosotros y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Dios lo bendiga mi hermano feliz cumpleaños muchas gracias